La racha de homicidios sigue en aumento en la capital del Valle del Cauca. El fin de semana pasado fueron cerca de 10 las personas asesinadas en menos de dos días. Aunque las cifras siguen siendo alarmantes para los caleños, la Secretaría de Gobierno de Cali, por el contrario, cree que las cifras de homicidios en la ciudad han disminuido, en especial en algunas comunas de la ciudad. Bueno, venimos trabajando de verdad arduamente en esta intervención tanto policiva como intervención social en todos los sectores de Cali y vemos como en algunas comunas hemos tenido reducción de homicidios y en estas comunas donde se nos ha incrementado pues ahí estamos trabajando no solamente con la intervención tanto policiva y